Folclore y flamenco, una forma de la cultura andaluza. Este es el título del curso que se está desarrollando en el Real Club Mediterráneo organizado por el Aula de Flamencología de la Universidad de Málaga. A orillas del Mare Nostrum, el Salón de Actos del Club, desde el mes de febrero, acoge todos los jueves a los interesados en desentrañar el significado de los distintos interrogantes que el arte flamenco plantea. El tema de la conferencia, el tema de la charla mía ha sido concretamente los gitanos y los payos en el flamenco, una dicotomía cultural. Claro, había que estar hablando concretamente de ese tema días y días, puesto que esto no se puede resumir así, de una forma tan breve, en una simple charla. Pero de todas maneras he intentado hacer una síntesis de la participación, la magnífica, diría yo, intervención de los gitanos en el mundo del cante, que aunque en realidad ellos no lo hayan creado en su génesis, no sean ellos los auténticos autores, pero sí después del asentamiento de tantísimos siglos en Andalucía, ellos no son ni gitanos ni nada, son andaluces como nosotros, y por lo tanto su participación es interesantísima dentro del mundo del flamenco. Y además, la forma de quejarse, la forma de hacer las cosas, le ha dado un carácter incluso al cante, que hoy lógicamente se llama, o sea, deromina de una manera cante gitano, pero que en realidad es un cante que ellos han participado y ellos han construido. Después, el no gitano pues también ha tenido su magnífica colaboración como andaluzquel a la hora de hacer sus creaciones también flamenca en todos los cantes, y lo han llevado desde los primitivos hasta los actuales que tenemos, y yo pienso que entre los dos, pues ha sido la conjunción de las dos formas de pensar, de hacer, de estar, de sentirse flamenco, es lo que ha hecho en realidad, que el cante sea lo que hoy es y esté al alcance de todos los andaluces, de todos aquellos que realmente pues quieran adentrarse y participar en el mismo. El curso, dirigido por el profesor y cantaor Alfredo Arrebola, ha tratado temas como la morfología histórica y proyectiva de los cantes pre-flamencos, la poética y el flamenco en la poesía hispanoamericana, o el fandango malagueño y su proyección musical. Alfredo, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Alfredo, ¿por qué no nos cuenta qué es el aula de flamencología y qué es lo que pretende con ella? Pues el aula de flamencología es un departamento de la Dirección General de Cultura de la Universidad, como se llama en la actualidad, antes se llamaba el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y el aula de flamencología fue fundada en el año 1977, lo que significa que ya llevamos 18 años, y fue creada a instancia del ilustrísimo señor Don Domingo Sánchez Mesa Martín, a instancia también del excelentísimo señor rector, que en aquel momento era el profesor Enmía Greda. Entonces, el aula de flamencología ha ido funcionando todos los años, en un curso desde octubre hasta finales de mayo, y en ella se ha ido formando la idea clásica de lo que significa la trilogía del flamenco, el cante, el baile y la guitarra. Y entonces, siempre ha habido el cante. Otras veces hemos ido mezclando el cante, la guitarra y el baile. Desgraciadamente hay que decirlo, porque las cosas del flamenco tú sabes cómo son así, y hubo dos o tres años que el baile no tuvo muchísima aceptación, a pesar de que se puso un muy buen interés, la guitarra tampoco. Lo que siempre ha predominado, lo que ha habido un interés grande, ha sido la parte histórica, la parte literaria, la parte teórica, y sobre todo la praxis de lo que significa el cante flamenco con los recitales. Y así lo íbamos desarrollando, primero con un programa que llevaba 60 lecciones, después, en vista de que era muy largo desarrollar este programa en el aspecto histórico y en el aspecto literario, fuimos fraccionándolo, y así hicimos unos años dedicados a un tema monográfico. En cada conferencia, algún cantador interviene ilustrando musicalmente los temas que se están tratando. ¡Olé! ¡Olé! El curso, que cuenta con una media de 50 asistentes por sesión, se clausura el próximo jueves 23, y en general, los alumnos se muestran satisfechos por el sentido del mismo y estiman que la universidad debiera dedicar un mayor esfuerzo a la difusión y divulgación del arte flamenco. Gonzalo Rojo me parece ya de suficiente prestigio, o sea que muy bien, y el cante bien, lo que pasa que yo fundamentalmente me gusta escuchar bulería. Realmente me parece muy interesante, creo que debería de haber más ciclos así, sobre todo en Andalucía, que es de donde nace el arte flamenco. Y yo creo que para la juventud también, que está bastante interesada, aunque se piense que no, yo por lo menos tengo muchos amigos que están bastante interesados en el flamenco. Que la universidad se debería encargar más de estas cosas, por supuesto, y debería ser una cosa, además de que es bonito e interesante, más conocida todavía, y sobre todo por la juventud. La universidad parece que se está moviendo ahora bastante más, parece que últimamente está haciendo un recorrido por los pueblos, particularmente yo, como presidente de la Peña Flamenca La Solead de Nerja, voy a intentar llevarme para allá unos buenos cantadores para nuestra inauguración, y claro, la universidad, desde luego, si en Andalucía, en la universidad no hay cante, en Andalucía no hay nada. Tres intensas jornadas ocuparon a los miembros de la Peña Flamenca Pastora Pavón y Niña de los Teinés en estudiar las figuras de Arturo, Tomás y Pastora, en un ciclo que recibió el nombre de Reencuentro con la Casa de los Pavones. Estamos muy interesados en saber cómo se ha llegado a avanzar estas jornadas en Onodo y en el estudio de la niña de los peines y de las familias. La verdad es que ha sido un trabajo arduo y el objetivo básicamente era buscar nuestras raíces como pueblo en nuestros antecedentes. Pastora, su madre, como había explicado antes de Marlo Borque, era de aquí, de Aral, y era un motivo especial, dado que en otro momento no pudimos dedicarle el espacio que se merece, que tenemos una deuda con ella, que sobre todo tenemos una deuda con nuestros orígenes flamencos, en Aral. Igualmente, también tenemos una deuda con Marlo Borque, un hombre que es un investigador joven, preocupado con los temas, y que creemos que hemos aceptado para estos orones. Luego, toda la administración ha sido muy trabajosa, como siempre ocurre en los que desempeñan, siempre carente de medios, siempre carente de infraestructura, y con mucha voluntad, con la mejor intención, y sobre todo con la ayuda de la Fundación del Monte, hemos podido montar esta ornada, que creo que tiene una gran dignidad, y que tiene un gran nivel, aunque eso está por ver, pero como soy optimista, espero que así sea. Antonio, ¿cuáles son los proyectos futuros y las realizaciones anteriores que suceden, bajo tu presencia, te están atendiendo, así era así? Cuando los compañeros me responsabilizan de hacerme cargo de la tenia flamenca, yo muestro el primer objetivo, que es recuperar a la juventud para flamenco, o lo que tú quieres es meter, encardinar el flamenco. No podemos desaparecer, dejar de aprovechar las generaciones, no se puede producir fallas de generaciones, porque de lo contrario la continuidad en el arte, en la ciencia y en el conocimiento se rompen. De ahí que si queremos apostar por el futuro del flamenco, evidentemente tenemos que apostar por la juventud. Desde el viernes 17 hasta el pasado domingo, el crítico de flamenco del Correo de Andalucía, Manuel Bohorquez, se ocupó de analizar las figuras artísticas de la familia Pavón, ilustrándose con una destacable colección de fotografías, que mostró en forma de diapositivas, mientras documentalmente exponía la importancia de estos artistas, fundamentalmente la niña de los peines, en la historia contemporánea del cante flamenco. La Casa de los Pavones es una de las familias cantahoras más importantes y fundamentales de la historia del flamenco. Y el vientre de la Casa de los Pavones está aquí en Aral, donde aquí era su madre, la madre de Castora, la niña de los peines, de Tomás y de Arturo, y aquí nació Arturo. Es una de las aportaciones que traemos aquí a este reencuentro con la Casa de los Pavones. De aquí era Pastora Cruz Vargas, la madre de los tres hermanos, sus abuelos maternos, los paternos eran de tocina. Y bueno, pues aquí estuvieron tanto Arturo como Pastora y Tomás, estuvieron mucho tiempo aquí de niños, estaban sus abuelos. Y aquí es donde, bueno, que no era precisamente un pueblo de mucha tradición flamenca, pero como todos sabemos, esta familia se traslada enseguida a Sevilla, a la Puerta Osario, y después a la Alameda, y ahí es donde ya se gesta la Casa de los Pavones. Y bueno, pues es una casa fundamental por Arturo, que es el gran desconocido de la familia. Siempre se habla de Pastora, que es la máxima estrella, y de Tomás, que nunca llegó a ser una estrella, pero que en el tiempo se ha recuperado su figura, se ha reeditado su discografía, y todos estamos de acuerdo que es un cantador fundamental. Sin embargo, según mis investigaciones, Arturo fue el que los inició a todos, el que inició a Pastora y el que inició a Tomás. Arturo era cantador, pero perdió la voz, estuvo trabajando en los astilleros de Cádiz, enfermó, bueno, tuvo una merma de facultades bastante importante, y entonces se hizo algo así como el manager, el representante de su hermana, entre la madre y Arturo, fueron los que la llevaron por primera vez a Madrid y la pasearon prácticamente por todos los lugares de España. Entonces Pastora, sobre todo, ya que este encuentro está dedicado fundamentalmente a ella, Pastora es un referente histórico importantísimo, fue una auténtica revolución, y no solo como representante de los estilos más tradicionales, sino como una auténtica innovadora. Sus bulerías y sus tangos, y sus pateleras y sus bomberas, pues prácticamente eran estilos muy desconocidos, y ella era una auténtica creadora, una mujer que modificaba todo lo que hacía, con una discografía importantísima, que lamentablemente no está reeditada, no existen las obras completas de Pastora, y creo que es una de las cosas que podía impulsarse precisamente desde aquí. Y bueno, pues casi todos los cantadores actuales tienen como maestra a Pastora. Cantadores como Calixto Sánchez, Chano Lobato y Antonio Suárez pusieron de relieve las formas musicales que acompañaban la conferencia. Las tres jornadas tuvieron un lleno completo en la sede de la Peña, que solo posibilita albergar a unas 150 personas, y que recibió la visita de miembros de otras Peñas sevillanas que quisieron sumarse al homenaje a la familia Pavón.